Bueno Marcelo, se viene un gran evento de taekwondo para este fin de semana. Comenta un poquito la organización y la expectativa que tenés como organizador de una nueva edición. Bien, el torneo es la octava edición que hacemos en la Copa Ciudad de Villa Carlos Paz en la modalidad de taekwondo y TF. A partir de los 4 años y sin límite de edad se compite, tanto en forma como en lucha. La organización, bueno en la parte de lo que es Córdoba, la manejo yo como director de taekwondo en la Unión Taekwondo Argentina y bajo el mando del presidente nuestro que es Fausto Mercado Octavo Dano. Se tuvo que cambiar la sede por el tema de las obras que han comenzado en el Polideportivo Santa Rita. Sí, justo se dio que las contratistas entraron justo este mes, así que la demolición del Santa Rita empezó ahora para el nuevo Polideportivo. Que está buenísimo eso para todo lo que es el deporte en Villa Carlos Paz. Y bueno, lo tuvimos que trasladar a Sol y Río, que es un Polideportivo nuevo, lindo, así que bueno, lo vamos a hacer ahí. ¿Se conoce cuál es el número de competidores? Está ahora confirmado, hay 17 colectivos llenos, así que calculamos más o menos 500 competidores confirmados. Después está todo lo que es Villa Carlos Paz, Cosquín, Córdoba, todo eso que viene en el mismo día y se anota en el mismo día. Así que va a ser un torneo nacional grande. Vienen de Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Ushuaia, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, se acerca prácticamente de todo el país. ¿Cómo es el formato de la competencia? El formato, o sea, arrancamos, no es cierto, a las 8 de la mañana con los que es Danes, todos los que es Cinturones Negros. De las 8 a las 12 compiten todos los que es infantiles, juveniles y adultos en Danes. Y después del mediodía arrancan los infantiles, de ahí hasta la noche, no es cierto, infantiles, juveniles y adultos de colores. Marcelo, la idea es que cada vez tome más repercusión acá el tema del taekwondo, en Carlos Paz y en toda la provincia. Sí, la idea es poder compartir la ciudad nuestra, que es bellísima, con el deporte que es mi pasión, lo que es el taekwondo. Entonces decidimos nosotros en el 2010 ya empezar con hacer un evento acá en Villa Carlos Paz como serie central, digamos, para que todos se puedan, digamos, llegar a Córdoba, que es más fácil que ir a Buenos Aires. Realmente todos los eventos mayores, los más importantes, es en Buenos Aires. Pero bueno, ya hace del 2010 que venimos haciéndolo acá y bueno, ya se tornó un torneo muy importante lo que es en el centro del país, a nivel nacional. Perfecto.